Candente amor hizo que Valentina Ivanova se retirara de su carrera para venir a Cantinflas. Bienvenidos todos los televidentes a mi canal Recuerdos del Cine de Oro Hoy. La actriz, también conocida como Valentina Zubarev, se casó con Mario Moreno Cantinflas en 1934. Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, fue uno de los comediantes más memorables de la llamada época de oro del cine mexicano, pues con sus películas se posicionó en el gusto de la gente. A pesar de los años, el actor aún es recordado por su trabajo en la pantalla grande, pero también por su polémica vida personal, como por ejemplo, su matrimonio con Valentina Ivanova, una artista que tuvo que dejar su carrera tras casarse con el histrión. El llamado mimo de México comenzó en el mundo del espectáculo como bailarín, por lo que en la década de los años 30, el comediante ya se presentaba en las carpas de la Ciudad de México, en donde ganó fama rápidamente. En ese entonces, Mario Moreno se unió a la compañía de teatro ambulante Valentina, propiedad de los artistas rusos Gregor Ivanov y Ana Sukhova, quienes después se convertirían en sus suegros. Valentina Ivanova dejó su carrera por Cantinflas. Los dueños de la carpa tenían tres hijas, Valentina, Olga y Tamara, quienes formaban parte del espectáculo con el grupo trío Zubarev. Las tres eran talentosas, pues además de actuar, también se especializaban en el baile, sorprendiendo a los espectadores con su show. Además, de acuerdo a los registros, eran muy bellas, por lo que no es de sorprender que el protagonista de ahí está el detalle se haya enamorado de una de ellas. En 1929, Cantinflas se unió a la compañía, por lo que la convivencia hizo que se enamora de la también conocida como Valentina Zubarev, con quien se casó el 27 de octubre de 1934, a pesar de que su padre se oponía a la relación. La pareja formó una de los matrimonios más consolidados de la época, pues mientras el cómico lograba afianzar una carrera en la cinematografía nacional, la actriz lo apoyaba. Mario Moreno consiguió debutar en el cine en 1939 con la película No te engañes corazón, sin embargo, fue hasta el siguiente año cuando protagonizó ahí está el detalle que comenzó a adquirir mucha popularidad. Cintas como Romeo y Julieta, El portero, El bolero de Raquel y Entrega inmediata, son algunas con las que el comediante fue considerado como uno de los mejores actores de la época de oro. En tanto, aunque Valentina también era reconocida con su talento, nunca debutó en el cine y tampoco se tiene registro de que hubiera seguido en el teatro o en las carpas. La actriz y bailarina solo se dedicó a apoyar a Mario Moreno en su prolífica carrera. A pesar de que no pudieron tener hijos biológicos, la pareja se mantuvo unida y después de algunos años adoptaron a Mario Moreno y Vanova. A pesar de que siempre rondaron los rumores de una infidelidad por parte del protagonista de El Profe, Valentina se mantuvo a su lado hasta el día de su muerte el 5 de enero de 1966. La originaria de Moscú, Rusia, perdió la batalla contra el cáncer de huesos. Tras el fallecimiento de su esposa, Cantinflas tuvo otros romances, pero nunca volvió a contraer matrimonio. El comediante del cine de oro perdió la vida el 20 de abril de 1993 a causa del cáncer de pulmón.